¿Qué pasa compitrenos? Hoy os traigo cómo conseguir todos los uniformes del DLC, todas las máscaras de Pokémon, que también hay unas cuantas, y también todos los gestos que podemos hacer para sacarnos fotos con los Pokémon, que veo que hay mucha gente que le gusta esto, así que vamos a coleccionar todo lo que hay nuevo en el DLC. Y sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, empezamos con lo más sencillito de todo, que sería el tema de las máscaras, que están todas en el mismo sitio. Tenéis que veniros a lo que sería el centro comercial, bueno, centro cultural, no comercial, cultural de Noroteo, me imagino aquí un centro comercial, y me descojono la verdad. Y tienes que venirte al puesto de máscaras, es el único puesto que viene bien marcado dentro de lo que sería el centro cultural, aunque no te deja volar, por tanto, o vuelas al punto de referencia que tienes aquí, o puedes volar al juego del cazaogros. Una vez has llegado hasta aquí, simplemente te metes por la entrada, o sea, fácil y sencillo, y aquí verás un puesto verde, donde ya de por sí vas a ver todas las máscaras que tienen, chicos. Hablamos con el vendedor y nos va a enseñar todo su catálogo. Tenemos máscaras de los compatrones, máscara de Oggerpong, que está guapísima, y máscara de Pikachu e Eevee. Y no hay más máscaras, estas son todas las que hay, las podéis comprar, son muy baratas, así que no os va a costar absolutamente nada, y quedan bastante got. De hecho, en cuanto a la compras, me parece que te deja exactamente ponértela. No lo estáis viendo porque estoy tapándolo exactamente, pero bueno, así no os hago spoiler. Podéis probar vosotros a ver qué tal os quedan todas las máscaras, que están bastante facheras. Y bueno, chicos, que sepáis que además de máscaras, también tienen fundas temáticas de este DLC. Tienen Okidogi, Fezandipity, Munkidori y otras un poco random de Pokéballs, pero si sois fans de estas nuevas fundas, que ya sabéis que ahora como que el mapa se une con la funda, pues os podéis comprar unas cuantas. También tenéis unas gafas. Os dejo que investiguéis por aquí porque está bastante interesante. Seguimos ahora con el tema de los gestos, que ya sé que os encanta haceros fotitos con vuestros Pokémon, pues vamos a conseguir gestos nuevos del DLC. Lo primero, ya que estamos aquí, pues el más sencillo de todos es hablar con una chica que se encuentra en esta esquina de aquí, chicos. Yo ya la conseguí durante la historia porque me lo encontré de casualidad. Y esta chica te da un gesto que ahora mismo ni recuerdo cuál es, pero seguramente os esté poniendo un vídeo que veáis pues básicamente el gesto que te da, ¿vale? Después de esto nos podemos ir hacia la ciudad de Noroteo, que, bueno, a Villa Versui, es lo que quiero decir, pero no la ciudad. Bueno, sí, es que realmente solo hay una ciudad. Nos vamos a Villa Versui y aquí vamos a conseguir el segundo gesto. Y el tercero, de hecho. Una vez llegamos a Villa Versui, chicos, tenemos que ir hacia la parte de atrás. Bueno, el bugazo. Bueno, el bugazo. Tenemos que ir a la parte de atrás del centro de aquí y nos encontramos con una parejita, esta parejita de aquí, que están hablando de lo mucho que se quieren. Si habláis con ellos, chicos, os van a preguntar si sois capaces de encontrar una pareja de Pokémon que se quiera más que ellos. Y chicos, ¿cuál sería una pareja de Pokémon que se quiera más que ellos? Pues ni más ni menos que Tandemouse o Mousehole, ¿vale? Cualquiera de los dos, le podéis enseñar a la familia completa o solo al Tandemouse y vais a encontrar que, al hacerlo, os van a dar un gesto como este de aquí. A ver si os lo puedo enseñar. No, esto es la cámara. A ver, los gestos. Estos son los gestos. Os van a dar dos gestos que son el corazón, semicorazón a la izquierda y semicorazón a la derecha. Me parece que está guapísimo. Y esto os va a servir para poder utilizarlo con vuestros amigos en el círculo Unión. Y os ponéis uno con el corazón para un lado, el otro con el corazón para el otro y que tengáis a otro colega haciéndonos una fotillo. Si conseguís hacer esa foto, por favor, me la mandáis al Twitter, al Discord, a donde queráis. Para el siguiente gesto, chicos, necesitamos volvernos al centro cultural. Tenemos que volver al festival, pero esta vez sería enfrente del juego del cazaogro. Si básicamente voláis ahí y vais enfrente, vais a ver un chaval que está mirando hacia un árbol. No sé por qué me están dando unos lagazos increíbles. Y si habláis con él, que yo en este caso ni siquiera lo he hecho, nos dice cuando me apetece una manzana de caramelo, se la pide a mi papi con este gesto. Y aprendes el gesto de porfa. Me parece brutal. Y chicos, vamos a probarlo ahora mismo. O sea, es que lo quiero probar ya de allá. Debería estar justo después de los corazones y... Parece que estoy rezando, me cago en Sampito Pato. Mira, me parto. Para el siguiente gesto, chicos, tenemos que volver a Villa Versui. Y aquí vamos a empezar un nuevo evento que no solo va a servir para este nuevo gesto, sino que también para conseguir mucho dinerito que nos va a servir para más tarde conseguir todos los trajes. Y os aviso, el dinero va a ser necesario. Vamos a empezar. Para ello, el evento empieza justamente con un NPC que se encuentra aquí. Y es esta señora que nos dice Doña Enrica, Don Ricardo. Hablamos con ella. Y dice, ¿dónde se habrán dirigido Doña Enrica y Don Ricardo? Nos mira así un poco de arriba abajo y dice, O sea, vamos a ir a un lugar desde donde se puedan divisar unos arrozales superpintorescos. Eso es lo que le voy a decir a Doña Enrica. Pero, ¿dónde estará ese lugar? Pues, chicos, nos toca a nosotros investigar dónde se encuentran estos dos personajes. Y el primer sitio es muy sencillo. Porque, ya os aviso, vamos a tener que estar persiguiéndoles por todos lados. Por Kitakami, Noroteo, por Paldea, por todos lados. Es increíble. El primer sitio se encuentra justamente aquí, chicos. En este punto, fijaos que todo esto son los arrozales. Pues, básicamente, el lugar desde donde se pueden ver es justo por aquí. Vamos a por ellos. Es un sitio bastante sencillo que no tiene pérdida. Y aquí los tenéis, chicos. Como veis, muy sencillo. Se ven todos los arrozales de Noroteo. Pero antes de hablar con ellos, os recomiendo como un detallito de calidad que le pongáis a vuestro primer Pokémon la moneda Amuleto. Porque vais a tener que combatir contra ellos. Y en algunas ocasiones os van a dar dinero. Y, bueno, pues este dinero nos va a venir muy, pero que muy bien. Y si lleváis la moneda Amuleto, os va a aumentar aún más esa cantidad de pasta. Si no sabes cómo se consigue la moneda Amuleto, te estaré dejando ahora mismo un vídeo del sitio donde se consigue. Que, si no recuerdo mal, era en Pueblo Mestula. Y ahora sí, vamos a hablar con ellos. No os quiero spoilear de todo. Pero básicamente nos van a hacer ir detrás de ellos por varios puntos. No solo de Noroteo, sino también de lo que sería Paldea, ¿vale? Así que, bueno. Ahora nos tocará combatir contra ellos. Y ahora os enseñaré el siguiente punto. Ahí está, chicos. Acabo de ganar. Y, bueno, no lo habéis casi visto. Pero, bueno, me ha dado 34.000 de pasta solo por este combate. Por cada combate que estemos enfrentándonos a ellos, nos va a dar más y más y más dinero. Así que eso es clave, ¿vale? Después de esto, si no recuerdo mal, ahora se van a ver unas cascadas en Paldea. Vamos a verlo porque creo que nos decía algo así. Ahí está. Básicamente dice que quiere ver unas cascadas de Paldea. Y se piran. Pues, chicos, vamos para allá. Y aquí están otra vez, chicos. Muy sencillo. Al ladito de las cascadas. Concretamente en este punto del Área 3 Este, ¿vale? Justo aquí al lado del Santuario de Bastigneus. Y de este punto de Cascadas de la Ira donde podéis volar, ¿vale? Son dos puntos que son de teletransporte. Así que, perfecto. No tiene pérdida. Yo os recomiendo que vayáis al de más arriba, al que sería el cartel que tenéis justo ahí debajo. ¿Lo veis? Hay un cartelito. Vais ahí y escaláis este muro, ¿vale? No tiene ningún tipo de pérdida. Y ahora vamos a hablar con ellos. Y creo que ahora nos van a dar 15 pepitas. Poca broma. Pero no hay combate, me parece. Pues no. No son 15 pepitas. Son 15 perlas grandes. Ni más ni menos que eso. ¿Eso cuánto dinero es? Es que ni me acuerdo cuánto dinero era una perla grande. Creo que 5.000. Una barbaridad, chicos. La de pasta que vamos a sacar de aquí no tiene ningún sentido. Ahora me he entrado a antojo de visitar un sitio remoto para nada famoso. ¿Ok? Vale, decían que estaba entre el área 1 y el 5 sur. Pues vamos a verlo. Vale. Y aquí están otra vez. ¿Dónde estamos? Pues muy sencillo. Literalmente entre el área 1 y el 5 sur. Vale. Aquí lo tenéis. Este es el área 1. Este es el 5. Y yo lo que he hecho ha sido volar al santuario Musti Arbor y recorrerme todo esto hasta que les he encontrado justo en este punto. ¿Vale, chicos? No tienen ningún tipo de pérdidas. Justamente pues como un altillo que hay aquí, como veis, para poder mirar el horizonte. Y nada, vamos a ver si quieren combatir o me van a regalar 200 maxi pepitas. Bueno, no son 200, pero 15 pepitas. Ni tan mal. Vale. Y a ver dónde se van ahora. Me entra el capricho de delitar el paladar con las frutas que cultivan en Noroteo. Otra vez a Noroteo. De verdad, el mareo de esta misión no tiene sentido. Pues nada. Aquí están, chicos. En el Manzanar. Que ya se me ha hecho de noche de tanto viajar entre las dos ciudades. A ver. Estamos en el Manzanar. O sea, literalmente antes estábamos aquí. Pues ahora es un poquito más arriba. ¿Vale? No tienen ningún tipo de pérdida. Y a ver qué nos quieren dar ahora. Sin combate, pepitas o ya se acabó. Pues nada. Era un combate, chicos. A ver cuánto dinero nos suelta ahora mismo. Vamos a ver. Otros 34.000. De verdad. O sea, esta gente, el dinero, está claro que no le importa. Espérate. Que ahora quieren ver la mayor masa de agua de toda Pallea. Esto es 100% donde el Dondoso. En ese pedazo de lago que hay. Estoy seguro. Venga, chavales. Que ya queda poco. Aquí están en mitad del lago Cazola. Concretamente en la isla de más abajo a la izquierda. Yo pensé que estaban por las del centro. Pero no. Están justo en la de abajo a la izquierda. Y creo que ya solo quedan dos o tres sitios más. O sea, este evento es buena chapa. Bueno. Ahora nos dan 10 sartas de perlas. Ni tan mal. Yo ya no sé. O sea, no llevo la cuenta. Si lleváis la cuenta, me la dejáis luego en los comentarios. ¿Vale? Perfecto. Ahora dice que quiere escalar una montaña. Esto quiere decir que se va a ir a la zona de la nieve de Paldea, me parece. Perfecto. Aquí están. La verdad es que no han escalado mucho. Podrían estar bastante más alto y han subido lo justito. Bueno. Ahora sí. Maxi Pepitas. Ni tan mal. Por cierto. Ahora os enseño dónde estamos. Porque no os he enseñado el sitio. Soy un poco retrasado. Bueno. Y este es el sitio donde estaban ahora mismo. Dentro de la montaña. Pero en la zona más al norte prácticamente. Como veis, muy muy cerquita de lo que sería la base del grupo Hada. ¿Vale? Podéis venir desde aquí. Desde este centro Pokémon de aquí. Y subir todo esto. O podéis veniros desde el pueblo Hozkailu. Que básicamente es todo bajada. Ojo. Espérate. Que el último sitio va a ser que quiere ver el mismísimo centro de Paldea. Por tanto. Esto tiene pinta de ser el área cero. O el borde del área cero. Y ahora sí chicos. Llegamos al punto final. Al lado del foso de Paldea. Que por cierto. Menudas vistas de locos que hay aquí. Me parece un punto increíble. Estamos exactamente a mitad de camino. Entre lo que sería la Academia Naranja. Y bueno. Pues este centro Pokémon de aquí. Del área 3 Sur. O sea. Un poco en medio. Os recomiendo que vengáis aquí. ¿Vale? Que vengáis al área 3 Sur. Y escaléis todo esto. Porque si venís aquí. Y ya sabéis que al salir de Ciudad Meseta. Pues hay una transición. Y no sé qué. Y bueno. Que no vais a llegar hasta aquí directamente. ¿Vale? Así que. Muy sencillo. Llegamos. Y vamos a ver. Que nos regalan. Que nos cuentan. Creo que hay combate. Y luego ya nos dan ese gesto. Que era el que veníamos a conseguir. Me cago en todo. Pues sí que había combate. Sí. Pero bastante fácil. Como todos. ¿Vale? No tengáis ningún tipo de miedo. Y en este caso nos da 70.000. 70.000. De verdad. Están forradísimos. Las cosas como son. Y ahora. Si no me equivoco. Vamos a recibir por fin. El gesto. Y una funda de móvil. Vamos a verlo. Bueno. Espérate. Primero 25. Maxi Pepita. Somos millonarios. Poco nos va a durar. Ya os aviso. Pero por lo menos algo tenemos. Recibimos la funda lujosa. Que creo que es la funda más guapa que hay hasta el momento. Y ahora nuestro amigo Ricardo nos va a dar el gesto que necesitábamos. Que si no recuerdo mal. Era algo así como de sorpresa. No. De me cachis. Es verdad. Es ese gesto. Qué bueno. Qué bueno. Ahora lo probamos. El gesto que nos acaba de dar es ni más ni menos que este de aquí. Dios. Es buenísimo tío. El tema es que tengo una máscara delante. Y la verdad que no se nota la cara. Pero molaría más si se viera la cara. Así que pruébalo tú. Y ahora sí chicos. Vamos a conseguir todos los trajes. Que para eso necesitaremos todo el dinero que hemos recaudado. Pero además tenemos un par de trajes que nos da aquí la abuelita. Que son gratis. Vale. Esta es la parte buena. Esta es sencilla. Cuando habéis terminado toda la historia del DLC. Cuando digo toda. Es toda la principal. ¿Vale? Es decir. Bueno. No quiero hacer spoilers. Pero lo principal. Hasta que os ponga continuará. Pues esta abuelita después nos dará dos trajes. Dos kimonos. El blanco roto. Y el azul marino. Que no están nada mal. Y oye. Nos da un toquecillo más fachero que el verde. Que yo ya estoy un poco cansado del verde. Y el último se encuentra ni más ni menos que junto con el último gesto también. En el centro cultural de Noroteo. Aquí vamos a conseguir creo que el último gesto. Y el último traje. Las dos cosas a la vez. Y nada. Volamos aquí donde el caza ogros. Y simplemente nos venimos a hablar con este hombre de aquí. Que nos va a pedir recaudar para una colecta. Y nos va a pedir un millón de poquedólares. Poquedienes. Como lo llaméis. ¿Vale? Así que todo ese dinero que nos han dado. Lo vamos a tener que gastar. Si queremos conseguir el traje exclusivo. Y creo que también nos da un gesto. O a lo mejor me lo estoy inventando. Y chicos. Si ni siquiera con el evento anterior. Habéis conseguido muchísimo dinero. Pero ese millón todavía. Lo que yo recomiendo. Es que vendáis parches habilidad. ¿Vale? Estos son los objetos más caros. Que se pueden vender dentro del juego. ¿Y cómo los podéis conseguir? Pues la mejor manera es que os vengáis a mi servidor de Discord. Y pidáis un Pokémon al bot. Con un parche habilidad. Este bot os lo va a generar. Os va a mandar ese Pokémon completamente legal. Con un parche habilidad. Se lo pedís unas cuantas veces. Y yo creo que con eso. Y el dinero que tengáis. Vais a conseguir llegar al millón. En un ratito. De hecho yo tengo ya 5 millones. Y me sobran. Pues chicos. Acabo de donar el millón. Y lo querían solamente para construir esto. Tío. ¿Cómo puede costar esto un millón de Pokéchenes? O sea. Algo. Algo va mal. Porque es peor que en España. De verdad. O sea. La sobra. No sé. Yo estoy flipando. En teoría. Ahora nos deberían dar las recompensas. Ahí está. El gesto nuevo chicos. De Urra. Y en teoría. Además de este gesto. Que por fin. Creo que ya es el último. Nos dará un kimono de verano ostentoso. Chicos. Ya tenemos todo para hacer. Yo que sé. Lo más chulo posible. Que si la funda dorada. El traje ostentoso. Las máscaras. Y los gestos. ¿Qué más queréis? Y hasta aquí el vídeo chicos. Espero que os haya servido. Y si es así. Reventad el botón de like. Apertad ese botón. Como si no vieron mañana. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.